¡Suscríbete al canal! 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 Porque casi nunca trae así mucho Es en poca cantidad Y pues me fui así Y no, hombre, es que va saliendo Esta cosa se me quebró, mira Pero es esta crema, es la de Elf Es para hidratar, es de día Y trae 30, trae protección solar del 30 Pero no, hombre, ni así Menos porque ustedes saben que yo Pues mi cara la tengo más oscurita Ay, no sé por qué se me quebró, mira La abriría mal No lo sé, pero al rato la arreglo Y como tengo yo mi cara ya bien maltratada Del sol De muchos años atrás Pues no, no salgo así Sin ponerme el bloqueador Mira, esta crema se la recomiendo Mucho a Plebes Y ese es el bloqueador que utilizo, Plebes Tenía otro, pero resulta que Lo sacaron del mercado, era uno El de Neutrogena, no sé si ustedes se acuerdan Que hubo, ahí está Esto es lo que tienen que echar de bloqueadores Y se tienen que estar renovando cada 3 horas Así que, ojo con eso Oh, les digo Tenía otro También de la marca de Neutrogena Ese era del 70, creo Y era en aerosol Que son, a mí me gustan más en aerosoles No me gustan casi así en cremas Pero pues lo retiraron del mercado Porque traía un ingrediente Que es así como que Te puede causar cáncer Y todo eso Entonces pues, ni modo Y este me quedó Ya no he comprado otro Todavía tengo bastante Ahí está Me queda la cara pegajosa Eso es algo que no me gusta Pero pues, ni modo Prefiero traer la cara pegajosa A traer la cara toda quemada Les digo que ese día Salió el sol Y salió el sol Bien fuerte No hombre Y yo me puse hasta de malas Le dije a los caras Ay no Esto no me puede estar pasando Ya nada más Me voy a poner poquito Es como un bálsamo Pero trae como Exfoliante de los labios Las traigo ahí en rejeca Ya me lo voy a dejar así Y al rato que vuelva Me lo quito Ya la lía se Ya terminó de Desayunar Entonces voy a ir a Ay no sé Lo tengo que dar a los que Ya lo estaba guardando Pero le tengo que decir a los que Que también se ponga Porque va a ir a caminar conmigo Oigan Voy a ir a cambiar a la niña Para que se vaya a caminar Con nosotros Siempre Vean el costo de la lía Siempre es como ¿Qué le voy a poner? ¿Qué le voy a poner? Yo creo que le voy a poner este Porque pues siempre está bien fresco A esta hora de la mañana Pero déjenme ver Si traen Si trae su No trae su trajecito Déjenme le busco Ay mira este está bien bonito También me encanta Nada yo creo que le voy a poner mejor este Este de aquí Si este Vamos a colgar este Porque si no Luego se hace un desmadre Toda esa ropa Es de 24 meses Entonces no le queda todavía Este de aquí El sí Ambas lo voy a cambiar Con la cámara tendida Mejor Porque si va a decir Ay tú quedas mejor No, 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 no No, no, no No, no No, no, no No, no No te quites la faceta No te las quites No te las quites No, no 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 Exactamente Mis papás son idénticos Papá Papá, exacto Papá Ahí quédate No te muevas Ajá Ahí quédese No te vayas a mover Lía Ajá Te caes No te muevas Tu cola Tu cola Tu cola un poco de tiempo me relapsé pero amor nunca me dejó quizás habría encontrado para dar pero no te olvides que te olvides ¡Más calor! ¡Más calor! ¡Qué pedoro! ¡Más calor! ¡Más calor! ¡Más calor! ¡Más calor! Echa de crema en la mano así, tallatela tallatela ¡Muy bien! ¡Listo! ¿Ya estás lista? ¡Lista! ¡Mi muñeca ya está lista! ¡Estamos listos! Antes de irnos me voy a tomar este y luego este me lo voy a llevar para el camino este ya se los había enseñado se me hace chicas este yo lo tomo para pues para que me dé más energía y además quema grasa y todo eso también me voy a echar este ojalá que no se me caiga estos son electrolitos le ves bien buenos también pero nada más son electrolitos sino también trae vitamina C esos me gustan un montón de los dos tenemos descuento se los voy a dejar en cajita de información esta es la limonada que te sirve para que también que te reduzca mucho como el apetito las ganas de andar picando la comida y todo eso y este me lo tomo ahorita antes de irme y este me lo voy a tomar como durante haga el la caminata que vamos a hacer así esas son las dos cosas que me tomo ahorita en la mañana ¿ya estás lista Lía? ¿ya estás lista? oigan le tuve que poner este porque está fresco allá afuera no está haciendo nada de sol y pero como es un saquito con el que duerme pero miren como va sí entonces sí va sí va a gusto vea mamá ya va lista la día para irse pero le voy a poner unos juguetitos nada más aquí y ya listo vámonos diles adiós adiós jajajajajajajajaja ahí está mira ya ya terminamos son las que son las 11 ya ni me acuerdo a qué hora salimos y según yo les dije oh está nublado y hasta chequeé la temperatura y todo pues sí sí que iba a estar nublado todo el rato pero sí salió un ratito el sol luego se volvió a nublar y salió otra vez el sol y así lo bueno porque se sentía muy frío afuera así que con el solecito estaba mejor voy a hacer desayuno ahora desayuno y ya a las 12 la Lía se va a dormir ella va a seguir huila 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 aaaaaaaaaaa jajajajajajajajaja jajajajajajajajajaja sí ahí va a terminarse su desayuno porque nada más se comió la mitad de la avena mientras nosotros también desayunamos así que déjenme hacer voy a hacer tostadas de tinga porque ayer hice tinga pero no comimos entonces como hay sobro eso es lo que vamos a desayunar ahorita ¿qué? ay! excuse me Verdes Oigan, la verdad que la piña me salió Bien, bien buena Por cierto Yo sé que muchas de aquí no tienen Facebook Pero si ustedes tienen Facebook plebes Vayan a seguirme a mi página Ahí tengo una sección que se llama Cocinando con la plebe Y ahí les enseño varias recetas de las que yo hago Me han dicho que suba aquí o que haga un canal Pero no, hombre plebes, no me cansa el tiempo a mí para eso Pero por eso les digo Si ustedes tienen Facebook y quieren venir a seguirme Vayan a seguirme allá Es más fácil, pues en Facebook es más fácil Más rápido los videos y todo eso Que aquí Pero allá les subo, así que vayan a seguirme Les voy a dejar el link en la cajita de información Nada más la voy a calentar Y voy a rayar un poquito de queso Panela, déjenme ver Tengo que acomodar aquí el refri Bueno, ya está medio acomodado Pero miren, es este queso el que yo utilizo Queso panela Y también tengo que Sacar la lechuga ¿Qué? ¿Dónde la puse? Acá, está, mira Aquí está la lechuga Déjame la saco Uy Vamos a ponerla aquí Porque tengo que picar flechuguita Y esto Y salsa Es lo único que le ponemos Y también crema Pero pues ahorita andamos medio comiendo saludable Entonces la crema como que Sí le pudiera poner Pero nos vamos a sostener Para poder poner otra cosa No sé, en la comida Oye, mijita ¿Qué estás haciendo? ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? La lía Uy, vean toda esa ropa Que tenemos que doblar Es un montón Tiene como una semana Y no la hemos doblado Qué horror Pero ya está ahí Así que si ya está ahí en el sillón Es porque ya tiene que doblar Porque si no la lía Lo va a tirar todo al piso Y va a ser un desastre Pero ahorita Mientras ella se duerme Es lo que yo creo que vamos a hacer No sé Bye, Lía Adiós, adiós ¿Qué traes? Hola Hola Ahora sí ¿Qué traes? ¿Qué traes? ¿Qué traes? ¿Qué traes? Muy bueno Tienes que acabar este, ¿ok? Mira cómo se saborean Oigan, les voy a enseñar Estas son las tostadas Con las que lo hacemos Son tostadas horneadas Son mejor que las tostadas normales Está bien cheloso Ya terminamos de desayunar Pero ya está a punto de irse a dormir Ya son las doce y media Y así es como terminamos nuestra mañana Y esa es la rutina Casi casi que de lunes a viernes No, si de lunes a viernes Esa es la misma rutina Lo que ustedes acaban de ver Sábado a veces salimos a caminar A veces no Depende cómo nos sentamos Pero así es Así que yo aquí me despido Les mando un besote Recuerden seguirme En todas mis redes sociales Y díganme si les gustó Este tipo de videos Besitos Bye, bye Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau 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 Gracias.